Hace 27 años, Ada Valeriano tomó una de las decisiones más importantes en su vida, dedicarse a la enfermería, lo que representa cuidar a otras personas. Hoy, su labor y firmeza es puesta a prueba por el COVID-19. Así nos cuenta su experiencia y cuidados frente a una de sus batallas más difíciles. Nos da dolor porque la gente, como decimos, nos ha hecho a un lado, nos ha, como decimos la palabra, estigmatizado y no es así. Este uniforme ahorita nos da como miedo salir a las calles con él por el temor a que nos vean de esa manera tan fea, que nos hagan a un lado. No se siente ahorita bonito andarlo portando, aunque seamos orgullosas de él. Esta hondureña en ocasiones ha tenido que ser testigo del rechazo de la misma población, a pesar de su labor contra el virus. Pero no solo ella, sino sus colegas en esta profesión, que lo único que buscan es dar una atención adecuada a los afectados. Sí, fíjense, necesitamos que en nuestros hospitales haya mayor cantidad de insumos, equipo material, equipo de todo tipo de equipo, que las carencias sean resueltas, porque todos necesitamos eso. No solo en este momento, les voy a decir, lo necesitamos en otros momentos, porque les sé decir a las personas que ahorita somos algo importante por esta pandemia. Hoy la situación laboral para muchas de las enfermeras es ganar la batalla contra el COVID-19, pero también quieren concientizar a la población para que colabore con las tareas preventivas y evitar así más casos. Mientras tanto, ella y sus colegas siguen en la lucha, con o sin reconocimiento. Oscar Ortiz, Voz de América Tegucigalpa.